Tengo una gran alegría, y gracias al querido compañero Juan Pablo Olson, que ustedes conocen, yo de alguna manera apoyo a Deuda por Clima, una organización global que da pelea con el tema del medio ambiente, con el tema de la descolonización, con temas que tienen que ver con la anulación de la deuda externa, pero que en cada país tiene sus características, y hoy tenemos la alegría de tener a dos compañeras de Panamá para que nos cuenten, porque han tenido un éxito, éxito que para concretarlo tuvieron que padecer inclusive algunas muertes, y esto es doloroso, por eso me gustaría que las compañeras que están con nosotros ya conectadas en el Zoom desde Panamá puedan saludarnos y contarnos a los oyentes de Argentina cuál es la situación que hay, qué es lo que se está viviendo en estos momentos, que creo que es un momento de alegría, y que queremos compartir con ellas. Así que les mando un saludo y empiezo hablando con Juana Camargo, que vino muy temprano desde hace más de media hora, les aviso a los oyentes, que allá son las siete y media de la mañana en Panamá. ¿Qué tal Juana, cómo te va? Muy buenos días. Muy bueno. Buenos días, y de verdad que es muy grato estar en tu programa, más que ha señalado que se han legalizado como radio, y bueno, que eso siempre es importante justamente a quienes hacemos políticas alternativas, ¿no? En el caso panameño es importante expresar que la minería no es una industria que pudiésemos decir que caracteriza a la economía panameña. Nosotros tenemos una economía transitista por el canal de Panamá, que ha sido el fuerte en nuestra economía, y hay explotaciones mineras que se vinieron desarrollando en base a un código de los años 60 y que dio pie a que se estableciera un contrato con la Nación, que es este que finalmente ha sido eliminado de toda nuestra estructura jurídica con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hay pequeñas otras explotaciones en otras áreas que, afortunadamente, como parte de la lucha del pueblo panameño, se aprobó una ley de moratoria minera. Esto es sumamente importante porque no solamente se logra que no exista más este contrato con First Quantum Minerals, la canadiense, sino que hemos logrado una ley de moratoria minera que nos proporciona un blindaje, nos garantiza, por lo menos en este momento, un blindaje frente a esas políticas que quieren hacer del país un país minero que nunca lo ha sido. Y digo esto de la ley de moratoria minera porque también eso nos llama a pensar y a ponernos en alerta constante porque uno sabe que gobiernos van y gobiernos vienen y todos parecen ponerse de rodillas ante las empresas transnacionales y puede ocurrirsele a alguno que esa ley se pueda reformar y echar para atrás. Pero en este momento esa es otra parte de la lucha del pueblo panameño, haber logrado la moratoria minera y haber derrotado las pretensiones del gobierno y de la empresa minera First Quantum de imponernos un enclave empresarial y esto es importante expresarlo. Esta concesión minera no solo era una o es una concesión que se daba para explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, sino que abarcaba un conjunto de negocios tipo enclave, administraban un puerto, un puerto enorme, tenían planes de establecimiento de empresas comerciales, etc., de vender incluso electricidad, en fin, era todo un emporio comercial bajo una fachada, no una fachada, sino que utilizaban la concesión minera para establecer un enclave en esta área. Esto es importante porque nosotros venimos en el año 2000 de haber levantado otro enclave, un enclave que estaba perpetuidático y conseguimos liquidarlo. Y este enclave estaba ocupado por Estados Unidos que nos instaló en el territorio 14 bases militares y el pueblo panameño en su conjunto, a través de una lucha de muchas generaciones, por 75 años, liquidó ese enclave, liquidó las bases militares, se tuvieron que ir del país los gringos y nuevamente, gracias a un gobierno que se dice heredero de las teorías y de las políticas del general Omar Torrijos, nos quería imponer otro enclave, en este momento un enclave minero. Pienso que efectivamente, yo sé que tenemos poquito tiempo, y Renata abundará en otros elementos, pero yo solamente en términos de lo que ha sido la lucha popular que ha logrado este pronunciamiento, este fallo de la Corte Suprema de Justicia, quiero decir que en este país toda la población, de todas las comunidades, se ha levantado durante un mes para rechazar esta política minera en el país. Y eso es muy importante, porque expresa que el trabajo que se vino haciendo de hormiguita por muchos años para lograr este triunfo, caló hondo, caló profundo, porque la respuesta popular ha sido extraordinaria. O sea, el pueblo panameño se lanzó a las calles durante un mes, convocados por sus sindicatos, por las organizaciones ambientalistas, por las mujeres, por, sobre todo, en la última etapa, por las organizaciones juveniles, por el movimiento juvenil, por sectores de la juventud, y en esto ha jugado un papel también importante lo que son las redes sociales, ¿no? Pero hemos estado en la calle durante un mes de forma pacífica, los muertos realmente hay que cargárselos al gobierno que impuso esta política minera. Yo me detengo para dar la oportunidad a Renata que pueda también expresar su opinión y decirte que estamos muy contentas de estar acá, estamos muy contentas de lo que ha logrado la población panameña y nuestro pueblo en toda esta jornada. Y nosotros celebramos esto, por eso queríamos hacer esta nota, y sí, vamos a darle paso a Renata Sponer, creo que algo debo estar pronunciando mal, pero ella me lo corregirá, para que nos cuente cómo fue el desarrollo de esta lucha, contar también que la minera hace más de cinco años que estaba funcionando y que las luchas son prolongadas, por lo que se ve, como en toda Latinoamérica y en el mundo, pero se consiguen estos éxitos cuando se logra la unidad, por lo que veo de multiplicidad de organizaciones, ¿no, Renata? Buenos días. Muy buenos días, Néstor, y muchas gracias por la invitación. Pronunciaste mi nombre perfectamente, así mismo es, no podía ser mejor. Yo no soy panameña, yo soy de Austria, llegué a Panamá en 2000, y me siento sumamente agradecida por haber podido y poder ser parte de esta lucha y de esta extraordinaria victoria. Siento muchísimo orgullo por Panamá, por haber dado esa lucha y por haber salido victorioso. Creo que es muy significativo lo que pasó aquí en Panamá para la humanidad entera en un momento donde enfrentamos tantas crisis, tantas crisis muy, muy importantes, incluyendo las crisis ecológicas, climáticas, que son realmente existenciales, y donde pensamos que la única vía de ganar esas otras luchas es por esta vía, la que se encontró en Panamá, que es el levantamiento de los pueblos contra las injusticias y contra las imposiciones de las políticas neoliberales que nos llevan hacia una destrucción realmente de todo, de la vida de nuestro planeta. Y no es de otra forma que con una democracia directa que busca poner en el centro de las políticas el bienestar humano, no el beneficio del capital como lo tenemos ahora mismo. Y por lo tanto, pienso que es muy, muy significativo ver que en un país como Panamá donde realmente no es que esa compañía venía entrando y se venía estableciendo con un plan de extraer y, como dice Juana, de hacer tantas otras cosas, sino que ya la hemos tenido acá desde hace varios años. Inclusive esta compañía estaba trabajando, extrayendo, vendiendo todos esos metales sin ninguna base legal por cinco años. O sea que aquí habíamos tenido una situación de tanta injusticia, de un saqueo total por estos cinco años donde los tres poderes no jugaban su rol. y realmente pienso que es muy significativo que al final el pueblo, a pesar de tanto bombardeo de parte de los medios, de todos los medios tradicionales de propaganda pro-minera, de una compañía que se había infiltrado en todo el tejido social, político y económico en las universidades, en todas las instituciones, que había secuestrado prácticamente para sus fines, al final prevaleció la razón de un pueblo que se dio cuenta que se le había vendido sus intereses, la vida, lo más importante que es el agua, la naturaleza, la base de la que dependemos, y que se dio cuenta que no se trataba solamente, entre comillas, de este proyecto que está ubicado en un lugar muy importante para la ecología del Istmo, de Panamá, en un área protegida de una diversidad biológica extraordinaria en el centro, en el corazón del corredor biológico mesamericano, donde ya había hecho estragos, pero que la política de nuestro gobierno no era solamente esta empresa, esta explotación, sino el gobierno nos decía abiertamente que el plan era de hacer un Panamá un país minero. Existían 15, si no me equivoco, 13 o 15, concesiones ya existentes, y creo que son 15 concesiones y 103 solicitudes para otras concesiones en todas las provincias del país. Y Panamá siendo un país tan pequeño, un país con un clima que no es compatible con la megaminería, porque los impactos son aún mayores en nuestros climas de alta precipitación, donde la contaminación se va por el vía del agua, por vía del aire, en un ambiente megadiverso, donde todo queda cerca, el mar queda cerca de todos los puntos del país y la contaminación es muy muy importante, muy preocupante, y además viendo que el control de nuestras instituciones era mínimo, escuchando a una especialista chilena, porque en Panamá realmente no tenemos especialistas mineros, no tenemos especialistas, sobre todo lo que nos toca ahora es el cierre de la mina, nosotros aquí no tenemos especialistas en esto, y hace unos días atrás escuchamos a una especialista chilena que no podía creer el estudio de impacto ambiental sobre el cual se estaba basando ese proyecto, por un lado era del 2011 y no se le había exigido un estudio nuevo para la aprobación de este contrato, se dio con el estudio ambiental anterior, cuando las condiciones realmente legales, ambientales, habían cambiado desde entonces, y ella no podía creer cómo el Estado se había se había comprometido a un proyecto con tan pocas con tan poca seguridad de ejecución exitosa, el estudio de ambiente de impacto sabemos de otras fuentes que cuando se inicia un proyecto minero lo más importante es el plan de cierre saber cómo al final se va a terminar este proyecto para que las consecuencias para las comunidades y el ambiente no sean desastrosas no sean de contaminación sin embargo en este proyecto no se vio esto el plan de cierre es mínimo y esta es ahora la lucha que nos espera para velar para las poblaciones y los ecosistemas panameños que se dé este cierre de la mejor manera que no sea otro negociado como fue el contrato y que realmente la contaminación se pueda controlar y se pueda quitar de de la mejor forma se pueda regenerar este territorio reforestar en lo posible estos son los retos que estamos ahora enfrentando pero que lo han logrado con mucha unidad para ir cerrando Renata así después le damos también el cierre a cuana cuál es tu organización cómo participaste cómo participó tu organización para que se conozca Renata ah perdón pensé que era para Juan no 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 después después rápido rápido que nos quedan dos minutos sí somos de la rebelión científica el capítulo panameño de la rebelión científica nuestro colectivo se llama Ya Ya y somos parte también del movimiento Panamá vale más y minería y de la campaña deuda por clima muy bien Renata te agradezco mucho Ya Es Ya es muy lindo es una consigna un nombre muy lindo todos los demás también pero ese me llamó la atención por eso quería que comentaras todo esto y agradecerte la mención a nuestra integración a deuda por clima de la que yo de alguna manera también formo parte muchas gracias y seguramente nos estaremos encontrando en este camino Juana tu cierre por favor desde ahí desde Panamá si yo soy espacio encuentro de mujeres participo en Ya Es Ya y también el movimiento Panamá vale más y minería quisiera recalcar porque me parece importante para las lecciones que tenemos frente a este tipo de industria y es que en Panamá esta empresa desarrolló toda su explotación en la completa ilegalidad porque en 2017 había un fallo de inconstitucionalidad que la dejaba fuera de cualquier tipo de régimen legal y ya hoy se plantea por parte de analistas legales que si no eran legales y explotaron una cantidad importante de recursos minerales que se llevaron de oro de cobre y bueno y todos los demás que han sacado tendrían que devolverlo al país porque estaban actuando en ilegalidad y eso todo se constituiría como una especie de robo ¿no? robo de nuestros recursos legalizados por el gobierno que miró para otro lado como bien dice ahora vamos hacia el plan de cierre y el que contamina paga ellos tienen que resolver este problema que nos han creado muchas gracias a ti agradecerles a todos los que nos están escuchando por toda la solidaridad que recibimos de los pueblos de América Latina de sus poblaciones indígenas de los ambientalistas y de deuda por clima muchas gracias Néstor muchas gracias Juana Camargo muchas gracias Renata nosotros nos tenemos que ir seguramente nos vamos a encontrar en este camino porque las luchas van a seguir y aprendemos todos de las experiencias esta experiencia de unidad y un dato que vos dijiste Juana que yo quiero remarcarle a los oyentes para que sepan una minera de estas características que no solo era la minería que es repudiable y que ese era el tema central sino que también se convierten en estados dentro del estado con producción de electricidad con venta de otra otro tipo de negocio ese es el mercado eso es cuando el estado no funciona y eso es cuando no se escucha a los pueblos quiero pasarles a los a los compañeros buen día Néstor dos mensajes buen día Néstor Carlito Federico felicitaciones por la lucha exitosa para la obtención de la licencia para la radio esta lucha tengo entendido viene de la ley de medios gracias Luis de Lía por este espacio que nos hace ciudadanos pensantes dice Vivi de Palermo gracias Vivi por favor si oyen salir por arriba a propósito del referéndum en Venezuela por el esequivo quienes son los apropiadores de esa riquísima y estratégica región de Venezuela región de Venezuela una breve reseña histórica a Eric si es posible Vivi de Palermo si no es posible hoy en la semana lo ampliaremos licenciado Picone felicitaciones a Radio Rebelde porque ahora puede transmitir de acuerdo a derecho Alicia desde Balvanera todas mujeres rodeados de mujeres esto es muy lindo porque podemos deconstruirnos con las entrevistadas desde Panamá y con las oyentes que nos llaman nos estamos yendo en unos minutos volvemos en el laberinto si están por ahí chau Juana chau Renata